Buenos días estudiantes, vamos a repasar las letras que hemos trabajado estas últimas semanas y para eso les traigo la L que suena N, la M que suena N, la S que suena S y la P que suena P. Vamos a recordar cómo suenan las sílabas que se forman con el sonido más la vocal, en este caso el sonido L. Escuchen atentamente. La, li, lu, le, lo. ¿Pueden hacerlo ustedes? Entonces, veamos, háganlo ustedes en casa. Excelente. Veamos qué otras sílabas se pueden formar con este sonido. Escuchen atentamente. Al, il, ul, el, ul. Muy bien. ¿Pueden hacerlo ustedes? Intentemos. Excelente. Ahora vamos a practicar unas palabras que contienen los sonidos trabajados. Escuchen atentamente lo que yo voy a leer y luego lo hacen ustedes. Él, la, los, las, Lolo, el, el, el. Lima, lisa, loro, lomo, lee, leo, liso. Ahora lo van a hacer ustedes. ¿Preparados? Desde ahora ya. Excelente. Excelente. Pueden volver a este video las veces que sea necesario. Ahora vamos a trabajar con el sonido M. ¿Y qué si la base forman si la juntamos con las vocales? Escuchen atentamente. Ma, mi, mu, me, mo. ¿Pueden hacerlo ustedes? Intentemos. Excelente. Excelente. A ver, ¿qué otras sílabas podemos formar? Muy bien. Acá tenemos primero la vocal y luego el sonido. Escuchen atentamente. Am, am, im, um, em, om. Excelente. ¿Pueden hacerlo ustedes? Muy bien. Intentemos. Ustedes leen desde casa, desde ahora ya. Muy bien. Ahora vamos a practicar las palabras. Como lo hicimos la vez anterior, leo yo y luego ustedes. Escucha con atención. Escucha y mira también. Me, mi, mañana, mono, mesa, aman, mapa, lima, momia, miel, mula, mamá. ¿Puedes hacerlo tú? Preparado, listo, ya. Excelente. Excelente. Ahora vamos a trabajar con el sonido S y qué sílabas se forman. Escucha con atención. Sa, si, su, se, so. ¿Puedes hacerlo tú? Veamos. Veamos. Excelente. ¿Qué otras sílabas podemos formar? Muy bien. Escucha con atención. As, is, us, es. Os. Muy bien. ¿Puedes hacerlo tú? ¿Preparado? Ya. Excelente. Ahora vamos a practicar las palabras. Primero leo yo. Primero leo yo, así que atención. Se, sí, ellas, ellos, yo, un, algo, sopa, suma, isla, mesa, todos. Bien. Ahora puedes hacerlo tú. ¿Preparados? Ya. Excelente. 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 Finalmente vamos a trabajar con el sonido P, que sílabas se forman. Mucha atención. Pa, pi, pu, pe, po. Puedes hacerlo tú. ¿Preparado? Ya. Excelente. ¿Qué otras sílabas podemos encontrar? Mucha atención. Leo yo desde ahora. Ap, ip, up, ep, op. ¿Puedes hacerlo tú? ¿Listo? Ya. Excelente. Ahora vamos a practicar nuestras palabras. Recuerden que primero leo yo. Para, pelota, paola, patineta, tienen, nuestros, paloma, pila, apio, pesos, piso, baila. ¿Puedes hacerlo tú ahora? ¿Preparados? Ya. Ya. Excelente. ¿Qué es lo que tienes que hacer tener? ¿Qué es lo que tienes que tener? ¿Qué tienes que tener? ¿Qué tienes que tener que tener? Excelente. Recuerda volver a este video las veces que lo necesites. Y finalmente, ¿qué aprendimos? ¿Qué letras trabajamos hoy? ¿Qué letras es la que te cuesta más? ¿O la que más te gusta? ¿Qué letra es la que menos te gusta? ¿Cómo suena la L? ¿Cómo suena la M? ¿Cómo suena la S? ¿Cómo suena la P? Conversale con tu familia. Y te dejo una tarea para que puedas realizar en tu cuaderno rojo. Vas a pensar en tres palabras que comiencen con cada letra que hemos trabajado. Y las vas a escribir en una tabla como esta que vas a dibujar en tu cuadro. En este caso, yo para la letra L pensé en la palabra lámpara. Para la M, mesa. Para la S, sal. Y para la P, pétalo. Ahora te invito a que tú completes esta tabla con tres palabras más por cada letra. Los dejo niños con su tarea. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!